Me dijo que Malena no pudo llegar a la iglesia porque su papá la mandó secuestrar. ¿Pueden creer semejante ridiculez? ¿Si piensas que ha pasado algo con Julio? No, no ha pasado nada. ¿Y por qué te demoraste tanto? Porque me estaba contando de sus cosas. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¡Oye, infeliz! ¡Métete a tu casa, desvergonzado! A ver, abrígame. ¡Idiota! Cuidado, no se te vaya a subir la presión, bigotón. Les prohíbo cruzar media palabra con los vecinos del frente. ¿Está claro? Sí, papá. Buenos días, ¿a dónde van? Buenos días. A ver a Luis Felipe Sandoval. ¿Domingo? Sí, hoy nos va a recibir. Nunca debiste pedirle préstamo a ese tipo. ¿Por qué? ¿Vas a taxiar? Tengo que ir a la casa de una amiga a recoger un encargo. Bueno, vamos, te llevo. Pero te voy a pagar. De todas maneras, pues. Tienes que obedecer a mi papá. No, ya no puedo. Me gusta mucho. Si Malena heredó la cabeza loca de su padre, quiere decir que ella también está loca y pudo haberlo inventado todo. Solo hay una manera de saber la verdad. La señora Malena Ugarte acaba de llegar. Hágalo pasar. Bienvenida, Malena. Bienvenidos. Necesitamos saber la verdad. ¿Sobre qué? ¿Es cierto que don Marseviliano secuestró a Malena para que no se case con Pichón? ¡Adiós! ¿Maximiliano secuestró a Malena? Señora Rosa, usted debe saber la verdad. Díganos qué pasó esa tarde. La verdad es la que todos sabemos. ¿Y por qué le dijo a Pichón que Malena no lo plantó por propia voluntad? Les pido disculpas, consuelo, benigno, pero las cosas que le dije a Pichón fueron puras mentiras. No hubo tal secuestro. ¿Y por qué le mintió a mi hijo? Para terminar con esa barrera que existe entre ellos, quería que Pichón y Malena olviden el pasado y piensen en un futuro juntos. Después de todo, los dos están solos, ¿no? Señora Rosa, mi hijo ha llorado mucho por Malena. Yo escuchaba su llanto todas las noches y me partí el corazón. Le rogué a Dios que cesara su sufrimiento. Felizmente llegó Patti. Ella es su pasado, su familia su presente ni sus hijos su futuro. Aquí no hay rejunte que valga. Pichón ya hizo su vida y Malena también. Dejémoslos tranquilos, por favor. Les pido mil disculpas. De verdad. No quise ocasionar problemas. Permiso. Lo sabía. Fue una mentira. Esa mujer es una embustera. Todo está tal cual lo acordamos y bajo los términos legales correspondientes. No lo dudo. Pero mi hijo prefiere revisar bien las cláusulas. ¿Deseas algo de tomar? Ah, un café, gracias. ¿Y para tu hijo? ¿Leche? No, no se preocupe. Así estoy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, hasta el momento todo está bien. De café, s'il vous plaît. A propósito, ¿cómo acabaste ayer? Ah, exhausta. Como corresponde a quien es la anfitriola. Ojo, que yo te pedí para quedarme y ayudarte a recoger las cosas, pero no me lo permitiste. Jamás lo permitiría. Bueno, pero dentro de todo y con ese evento, su generis. La pasé muy bien. Gracias. Tienes una casa y una familia encantadora. Muchas gracias. ¿Y cómo van las cosas con Malena? Perdón, él se me ocurrió. Menos mal, pensé que había sido mi pregunta. ¿También? Ay, ay, perdón, perdón. Soy una desubicada, una meticha, perdón. No dije nada. No te preocupes. Sé que es el tema de moda. Y sé que en el barrio dudan de hasta mi relación con mi esposa si la quería o no. Estamos en boca de todo el mundo. No te preocupes. Si sus hijos me sacaron ayer del cuarto fue porque... ¿Los hijos te sacaron de su cuarto? ¿No lo viste? No, no, yo me fui temprano. Entonces, olvídate. Un poco tarde porque mi curiosidad femenina me va a matar. A ver, tuve una discusión con Malena. Una discusión que se puso medio fea y no voy a entrar en detalles, pero el tema es que nos fuimos con toda la familia en la casa. Y voy a contestar la pregunta. No, no estoy enamorado de Malena. Solo nos íbamos mal. Nada más. ¿En serio? ¿En serio? Sí, pues, ¿no? ¿Quién va a seguir enamorado después de 20 años? No, pues, sería estúpido. Claro. Sería muy estúpido. Serías el sufrido más sufrido de la historia. Sí, sí. ¿Y esas personas que estaban en tu casa ayer son amistades de la zona? Gente del barrio, amigas del internado, personas del pasado, del presente. ¿Y del futuro? A propósito, ¿quién era ese hombre? Él es el que se pasó de tragos. ¿Cuál de todos? El bigotón. Sí. El que armó ese bochornoso incidente. Pichón. Yo lo conozco como Pedro Bravo. Sí, fue alguna de las charlas y capacitaciones que hacía para reclutar personal. Pero no dio la talla de la empresa. ¿Él es muy buen trabajador?